Hola que tal como están pues ya estamos aquí nuevamente en otro vídeo este para el canal de lluvia blog y pues bueno ahora estoy con un amigo se llama mercado presidente y fundador de motoclub barbarrojas y bueno vamos a presentarse aquí en este en este lugar padrísimo ahí está querido amigo mercado qué hacemos en el motoclub aquí aquí en el motoclub se trata de diversión de hobby de recrearnos sanamente claro no indica que no podamos tomarnos algo pero más que nada es sacar todo el estrés de la rutina que importa ya larguense salir a convivir con gente hacer buenas actividades ahorita ya estoy aquí con él estamos bueno nos salimos a rodar aquí a buena vista y pues bueno la verdad es que está es muy agradable salir así que entre entre amigos la gente que quiera unirse con nosotros es que salir a rodar se pueden contactar con nosotros con nuestro buen amigo jube y cualquier cosa que necesiten ahí estamos así es pues dejen sus comentarios o vamos a poner así como sus solicitudes en la caja de comentarios y pues bueno vamos a atenderlos a todos bien hecho muy bien gracias gracias y y y y y